Conviene empezar la campaña con buen pie, pero no siempre es posible. El candidato popular se hizo esperar. Yo como ex-ministro, por Dios, todavía tengo yo un... Es razonable que hayamos tenido que esperar tanto tiempo porque la sorpresa era considerable, una gran sorpresa. Tardó en llegar, pero después pisó el acelerador. Y una vez metido en pre-campaña, es un no parar. Esta mañana ha estado en hasta cuatro actos electorales. Esta especie de mitin-sauna. La socialista se lo toma con más relax, una entrevista en la tele y punto. Ella deja para sus compañeros las críticas a Arias Cañete. Las campañas electorales sí sirven para conocer las debilidades de cada uno de los candidatos. Es un melón que ya hemos catado, sabemos a qué sabe. Ojo, que bien huele, es una maravilla. También las religiosas. Yo tuve una época mística. Se ve que Dios quiere hablar con ella. Jesucristo y la revolución después, el Che Guevara y después aquí en España Felipe González. Todo eso para mí está un poco en la misma lógica. Y si hay un nombre que protagoniza cualquier mitin que se precie no es el de un español, es el de la canciller alemana. La verdad es que nosotros tenemos muy poco que ver con Merkel. No te preocupes que tenemos una buenísima relación con Alemania aquí y a mí se me pusieron los pelos de punta. Más allá de las anécdotas... ¡Menos lobos, caperucita! ...de lo que no nos va a librar nadie en los próximos 15 días es de oír hablar tanto de recortes como de herencias recibidas.